Tú me podrás negar la luz de tu mirada También podrás negarme ese calor que terministe Pero jamás siempre dirás que hoy te ame como ayer Y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón Pero jamás siempre dirás que hoy te ame como ayer Y que al oír tu nombre como ayer me duele el corazón Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar Si me fallaste tú ¿Qué tendré? ¿Para qué comenzar de nuevo mal? Sin miedo me tendré miedo a tropezar Con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar A luchar y a soñar Si me fallaste tú Ya en qué entré ¿Para qué comenzar de nuevo mal? Si siempre tendré miedo a tropezar Con otro como tú Un aplauso para esa guitarra maravillosa Para esa fundada Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar Si me fallaste tú Ya en qué creer ¿Para qué comenzar de nuevo mal? Si siempre tendré miedo a tropezar Con otro como tú Y aquí en este rincón yo miraré Atardecer mi vida sin tu amor Sin la fuerza que a diario me impulso A luchar y a soñar Si me fallaste tú Ya en qué creer Para qué comenzar de nuevo mal Si siempre tendré miedo a tropezar Con otro Con otro como tú Como tú Todo como tú ¡Aplausos! ¡Buenos! 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 ¡Gracias!